Si yo te quiero, no importa lo que piensen los demás Sé que mis papis a ti no te quieren Y eso no creo, no creo que vaya a cambiar Pero eso a mí me tiene sin cuidado Y ellos ni nadie nos va a separar No, que si eres loco también un borracho Que si eres un mujeriego y un vago Yo te conozco, yo sé cómo te ando Esos chispos me tienen sin cuidado Si yo te quiero, no importa lo que piensen los demás Si yo te quiero, no importa lo que piensen los demás Si yo te quiero y tú a mí Mi corazón está feliz Más que feliz, más que feliz Si yo te quiero y tú a mí Mi corazón está feliz Más que feliz, más que feliz Nicole Padilla Si aquí mis papitas a ti no te quieren Y eso no creo, no creo que vaya a cambiar Pero eso a mí me tiene sin cuidado Y ellos ni nadie nos va a separar No, que si eres loco también un borracho Que si eres un mujeriego y un vago Yo te conozco, yo sé cómo te ando Esos chispos me tienen sin cuidado Si yo te quiero, no importa lo que piensen los demás Si yo te quiero y tú a mí Mi corazón está feliz Más que feliz, más que feliz Más que feliz, más que feliz Más que feliz, más que feliz Si yo te quiero y tú a mí Mi corazón está feliz Más que feliz, más que feliz Yo te quiero y tú a mí Mi corazón está feliz ¡Buen bill бывen! S puede, más que feliz S puede, más que feliz Si yo te quiero y tú a mí